Más información, ¿ustedes se imaginan tener conectividad plena en toda la provincia? Tomarte un tren, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mendoza y decir, bueno, me voy a Malargue, pero después quiero ir al norte de la provincia y después quiero... Qué lindo sería, Tanito, ¿no? Sería hermoso, sin duda, sin más a quienes tenemos quizás algún recuerdo, yo menos, Jorge Diffonso seguramente más, que es el que ha presentado este proyecto de haber viajado en tren. Yo alcancé a viajar muy poquito, ya después vino la debacle de los 90 y lamentablemente los trenes se perdieron. Bueno, tristemente, en el país, ¿no? Cuando cualquier país que busca desarrollarse, lo primero que tiene es tren. De hecho, Sarmiento, uno de los impulsores, fue lo que propuso en su momento. Argentina fue a contramano, tenía todo y se quedó sin nada. Jorge, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Tano, buenos días, Ornella. Buen día, Jorge. Bueno, leía su proyecto y suena más que interesante, creo que nadie, absolutamente nadie, podría estar en contra de esta iniciativa. Lo que yo le quiero preguntar es cómo llegar a eso, ¿no? Cómo recuperar las vías con toda la inversión que conlleva y cómo establecer el tren en toda la provincia, que sería maravilloso, insisto, desde la idea creo que estamos todos absolutamente de acuerdo. El tema es cómo. Bueno, sí, realmente hemos impulsado esta iniciativa en virtud de la situación que está viviendo Mendoza, ¿no? Que está creciendo en una forma desmedida, por ahí en forma espontánea, sin una organización que tenga que ver con la logística y cada vez más personas se trasladan, cada vez más mercaderías o distintos bienes son trasladados y tenemos más colapso en nuestras rutas, más accidentes. Esta medida indudablemente apunta a disminuir la cantidad de tránsito en nuestras rutas, aportar un transporte que tiene mucho que ver con la ecología y fundamentalmente apunta a lo siguiente, a un plan general que tiene que ir cumpliendo distintas etapas. La primera etapa es que Mendoza cuenta con infraestructura, tanto en terrenos como en logística, como también en recursos humanos de todo tipo, ya sea profesionales, técnicos, mecánicos, y fundamentalmente cuenta con el terreno y las vías, que en muchos segmentos deben ser recuperadas o refaccionadas y en otros lugares está realmente en muy buen estado. Entonces, primer punto, recuperar los terrenos con la infraestructura y en segundo punto, desarrollar un cronograma de avances. Sabemos que no puede ser de un día para el otro, pero sí debe responder a un avance sin pausa. Por eso es que desde la aprobación por unanimidad, este miércoles en la Cámara de Diputados, en nuestra iniciativa, ya tenemos una reunión acordada con el Ministerio y con la Secretaría de Servicios Públicos para la próxima semana, para ir avanzando. Hay localidades que realmente perdieron totalmente su crecimiento, como que quedaron fuera del mapa cuando perdieron el servicio del tren, ¿no? Sí, como en comunidades ferroviarias, ¿no? Usted mencionaba Montecomán, por ejemplo, de San Rafael, o podríamos poner el ejemplo de Palmira, o otras tantas, digo, estaciones que lamentablemente quedaron abandonadas y cuando uno recorre las rutas provinciales, a mí me da mucha pena realmente, Jorge, ¿no? Porque digo, increíble, que pasó por acá el tren y que le dio vida a tantas localidades. Yo podría mencionarles muchas, sobre todo ahí en La Paz, un poco perdidas en el medio del campo, pero que vivían justamente del paso del tren. ¿Han hecho un análisis profundo de cuánto requeriría, qué debería suceder, cómo debería ser? Sí, sí, está el análisis y tenemos alternativas. Sabemos que en esta mesa hacen falta que funcionen bien distintas patas. Primero y principal, el gobierno de la provincia, que hoy el presupuesto provincial, es decir, todos los mendocinos, estamos solventando presupuestariamente el metro tranvía, por ejemplo, que circula por Capital, más algunas cuadras de Las Heras, Goicruz y Maipú. Nosotros entendemos que este servicio se tiene que federalizar en un plan a varios años para adelante, pero que cada vez sean más los departamentos los beneficiados con la inversión del presupuesto provincial. En otro punto también tiene que figurar, otra de las patas de esta mesa, los municipios, como organización para recuperar algunos espacios, para embellecer, para relocalizar algunos asentamientos que se han generado normalmente porque hoy están abandonadas las vías o algunos edificios. Y esto ha llevado a que se avancen en asentamientos. Nosotros en el caso, cuando fui intendente de San Carlos, tuvimos una relocalización de más de 50 familias en el predio de la terminal de trenes de Eugenio Bustos. Esto ya está solucionado. Pero se puede avanzar sí o sí con los municipios dentro y con sustanciados de esta medida. Todos. Yo le puedo asegurar, Tano, que todos los intendentes de Mendoza son conscientes de la necesidad de contar con el tren. También otra de las patas es el gobierno nacional. Le decía que el gobierno nacional es fundamental porque dentro del presupuesto de la nación se solventa, por ejemplo, el sistema de subterráneos de capital federal con inversiones millonarias a las cuales todos los argentinos aportamos para que eso sea posible en una sola ciudad. Hay ciudades que, como bien señalabas vos, perdieron después de que fueron eliminadas sus estaciones. Y un dato muy actual, en este primer semestre, plena pandemia, ha crecido el 27% el traslado de gente y personas, de personas y mercaderías o distintos bienes en el sistema ferroviario. Un tren con 40 vagones puede trasladar lo mismo que 50 camiones. Esto no pretende para reemplazar el sistema de transporte terrestre, pero sí para compensarlo, para hacerlo más dinámico y descongestionar un tanto las rutas que hoy están muy sobrecargadas. Sí, y además porque en pos de la famosa competencia que es la que otorga beneficios para los consumidores, en definitiva, de eso de que tanto se habla, que tristemente muchas veces no sucede, y en este caso podría ayudar a eso, a bajar los costos y bajar los precios también incluso. Ahora, Jorge, para cerrar entonces, la idea, insisto, yo creo que nadie puede estar en contra de esta idea, porque la verdad que es una idea que, es más, le diría casi desde una idea de un pensamiento idílico, nos parece maravilloso. Yo insisto en esto, ¿usted cuánto cree que esto puede pasar finalmente? La idea es genial. Bueno, primero y principal, creo, Tano, que tenemos que desmitificar esta situación de que el tren no puede andar. Acá tiene que haber una decisión política de decir, vamos con el tren, porque acá es como que una decisión política desde los 90, que señalaste vos recién, de que el tren cada vez se tenía que usar menos hasta llegar a ser abandonado. Primero, la decisión política, por eso les mencionaba, los municipios, la provincia y el gobierno nacional, apoyando al Ministerio de Transporte, tiene que ser clave. Pero también tiene que ser clave el aporte y la participación de los privados. Es un tren que va a tener un contenido, además de traslado de mercaderías y personas, es muy importante para el turismo que se viene. Entonces, tenemos muchas estaciones que se van a poder recuperar, ser lugares de operación logística y de servicios y comerciales, que además representan un valor inmueble importante para aportar en la refacción o reconstrucción de las vías. Es decir, tenemos también un insumo presupuestario en el mismo territorio que implican por donde pasa la vía, donde tienen asiento las estaciones terminales. como construcción de centros comerciales o incluso de viviendas, donde hay planes desarrollados desde hace 20 años y se puede hasta trabajar en la parte inmobiliaria en el lugar. Jorge, le agradecemos el contacto. Ojalá esto avance, más allá de la idea que surge a través de usted, que avance porque sería extremadamente necesario. Insisto en esto, cualquier país que se desarrolla tiene tren. Es cortito el tema, no es mucho para discutir. Yo cuando viajo a San Rafael, por ahí Orne, por Poñacuñani, veo los kilómetros y kilómetros de vías y digo, esto alguna vez funcionó, qué increíble que se haya perdido. Bueno, ojalá sirva toda esa estructura para recuperarla. Sabemos que no es fácil, pero creo que es un tapí inicial, si se permite un término futbolero, y animarnos a soñar. Si alguna vez se hizo, ¿por qué no pensar que se puede volver a hacer? Totalmente, el proyecto está, así es que el primer paso ya lo dieron. Muchas gracias, Tanito. Gracias, Jorge. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.